Y... ¿Qué pasa chicas? El tuit de Van Steel que les trae un nuevo vídeo de Gears 5 y en el vídeo te vamos a hablar del tuit que subió ayer Gears Esports en el cual decían que iba a regresar como veis aquí el Black Steel vale, mucha gente no se lo creyó porque era primero de abril es decir, día de los inocentes creo en Norteamérica o algo así creo que es y mucha gente no se lo creyó yo de hecho en un principio tampoco me lo medio creí pero ¿qué pasó? Luego, este tío de aquí Colin Clark que es un caster de Gears of War y trabaja con bueno, más o menos medio trabaja con The Coalition ¿no? por así decirlo Cont puso este tuit, para todos aquellos que son negativos y están asumiendo que esto es una broma basada en la fecha que es, es decir, el 1 de abril 1. Perdón porque tenéis un trama de un día que inmediatamente causa una especie de sensación de incertidumbre sobre cualquier cosa que salga ese día 2. Puedo confirmar que esto es real o sea, que esto es de verdad irreal y que el Black Steel volverá en el segundo split de los eSports ahora aquí es cuando yo digo coño, un poco de verdad puede ser ¿por qué? porque si entramos en la página no creo que para una broma se hayan puesto a hacer una página entera ¿vale? he nacido en el 53 de octubre del 20 ¿vale? no creo que para una broma del día 1 de abril metan una página entera ¿vale? con fechas y con todo entonces, se supone que vuelven los Black Steel son los Black Steel creo que los segundos que vuelven en el día software 4 los luminosos ¿vale? y tenemos estas 4 perdón, 4, 6 armas Embar, Sniper, Arco Dropshot, Pistolita y Lancer GL lo cual está bastante bien aquí tenemos bueno, la fase 2 se está llegando ya no pierdas tu oportunidad de conseguir el set de Black Steel mientras ves las Pro League los martes martes y miércoles cada semana empezando a las 5 pm instant time 2 pm pacific time 4 pm central time creo que es CT central time no estoy muy seguro pero creo que sí problema ¿cómo se consiguen? estas armas solo se consiguen viendo los streamings y aquí esto importante you must have the window you are viewing an opening order to earn points es decir debes tener la ventana abierta para poder conseguir puntos no recibirás puntos si tu buscador es decir Google Mosiria lo que busquéis vosotros está minimizado es decir que tenéis que tener la ventana abierta o sea obligatoriamente no significa o sea podéis dejar la ventana abierta en el móvil y iros a hacer otra cosa podéis dejar la ventana abierta yo que sé en el PC y iros con el móvil a jugar otra cosa lo que queráis entonces se supone que por cada hora que lo ves son 100 puntos el máximo diario son 600 o sea que 6 horas es lo que sería lo que se podría conseguir en un día si es que hay 6 horas de stream luego aquí te pone cómo reclamarlo vale te pone en plan 20 puntos pues ya lo puedo reclamar no sé cuántos puntos lo puedo reclamar y tal ahora aquí es donde viene lo que digo yo es que esto no creo que sea en plan broma porque es que está todo 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 perfectamente hecho vale como veis aquí tenemos las skins vale con 250 puntos el boomer 500 el dropshot estos dos en la semana 1 en la semana 2 va a haber 3 armas que son arco, embar y el sniper 750, 1000 y 1250 vale no está mal o sea que más o menos son cada 2 horas y pico 2 horas y media cada stream supongo más o menos luego en la semana 3 tenemos la lancer, heli y la retro vale lo mismo 1500 y 1750 en la semana 4 tenemos otras 3 skins que son la talón la voltock y la pistolita normal que son 2000 2500 y 3000 y por último tenemos el lanzallamas la garra y el mazo ahora esto es es interesante cuanto menos los usuarios con el con la mayor puntuación al final del split es decir el final de la fase 1 y la 2 combinadas recibirán bueno si recibirán el chrome steel granadera skin es decir recibirán de forma gratuita este personaje vale entonces es lo que digo me parece muy raro que esto sea una broma o sea no sé vosotros que pensáis realmente creéis que para una broma entera hubiesen hecho todo esto en plan esta imagen esta imagen esta imagen esta imagen esta imagen no creéis como que es demasiado para la broma eso si muy black steel por ejemplo esta no se ve mucho pero bueno mejor el black steel que el chrome steel así que nada espero que se ha gustado el vídeo que me dejéis vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente edu nah increíble viva viva el rex que se ha gustado